¿Qué causa molestia entre los pequeños y medianos industriales el que se haya integrado solo a unos cuantos millonarios en el Consejo Asesor de Empresarios para el próximo gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador? El líder de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walzer, dijo a El Sol de México que tal vez la próxima semana la institución tenga una postura sobre ese tema. En tanto, Isaías Romero presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, Ampes, dijo que parecería que ese grupo es elitista. Sobre el anuncio de crear un consejo asesor, que será coordinado por Alfonso Romo, al que ha invitado a empresarios con notados de consorcios o grandes grupos empresariales. Existe cierta decepción de que no se convoque a otros, como los que se desempeñan en los ámbitos de las micro, pequeñas y medianas, dijo la presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo un pequeño de la Ciudad de México, Ada firma Cruz de Abadillo. Añadió que si se toma en cuenta que uno de los ejes del proyecto del próximo gobierno es el impulso de la PYMES, sería muy valioso que se generara un consejo asesor MIPYME, donde quienes viven esa realidad puedan asesorar al próximo presidente sobre las necesidades, problemáticas y expectativas del sector. El consejo estará formado por los empresarios Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Gómez, Olegario Vázquez Aldir, Carlos Hank, Daniel Chávez, Miguel Rincón, Sergio Gutiérrez y Miguel Alemán Hijo. En contraparte, el presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, con Camin, José Luis de Cruz Gallegos, consideró que este grupo es para completar lo que faltaba en el esquema de comunicación con el sector privado, explicó que por ley, el gobierno debe consultar a las cámaras donde están agremiadas las pequeñas y medianas empresas. Es decir, ya tiene una comunicación establecida legalmente con los representantes de industrias de comercio que en un momento dado aglomeran a la pequeña y mediana empresa. ¡Suscríbete al canal!